Lo que estamos buscando en definitiva es que en este mes de concientización también solicitar firmemente la reapertura del hogar transitorio para víctimas de violencia, porque si bien sabemos que existen redes de contención, acá hay una parte que es la urgencia, que es cuando llega la denuncia a dónde deben ir esas mujeres que están sufriendo en el momento y para eso existía ese hogar transitorio para víctimas de violencia que funcionaba 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, más allá de todas las actividades de concientización, nosotros tenemos que existió en Salto un hogar que funcionaba, tenemos los resultados positivos de eso y también tenemos las cifras y el deterioro cuando se cierra y de alguna manera lo que venimos a decir es que existió por parte de la Intendencia por problemas administrativos y de gestión la decisión de cerrar ese refugio y en campaña electoral el Intendente Lima se comprometió en abrirlo. Entonces nosotros lo que queremos desde acá es solicitar la reapertura del hogar para víctimas de violencia doméstica, un hogar transitorio que hace falta y nosotros para eso estamos ya pidiendo entrevistas con el Ministerio del Interior, entrevistas con Mides, entrevistas con colectivos y nos estamos poniendo a trabajar para que esto sea una realidad porque para que esto sea una realidad lo que se necesita es gestión política y voluntad política de poner este tema sobre la mesa, de bajar las banderas y darnos cuenta que algo que se hizo en la Administración Coutinho funcionó y que Salto no puede seguir esperando. Por supuesto que nuestro sueño es que esta instancia y este hogar se repique no solo en este departamento sino que en verdad cada departamento del Uruguay debería tener su hogar transitorio de violencia pero bueno, vamos por el sueño de que vuelva a ser una realidad en Salto.